Ya casi acabo de comer. ¿Puedo ver el partido de fútbol? Claro que sí, mi hijo. Ahorita que te acabes tu comida, ya te puedes ir a ver el partido para que vas a tu equipo. Ojalá mis águilas otra vez goleen a las Panteras del Norte. Te gusta mucho ver jugar a las águilas, ¿verdad, mi amor? Sí, me gusta mucho el fútbol. Algún día me gustaría ser como Messi o Cristiano Ronaldo. Parece que hay que entrenar bastante, campeón. Tienes que entrar a las presas básicas del América. Así es, Fermín. Pero vamos a empezar por ver el partido en la televisión, ¿sale? Sale. Ay, hijo, ¿quién como ustedes, de veras? Bueno, ¿y su nieve de qué la quieren, eh? Yo la quiero de fresa, de coco y de plata. Y yo quiero mi nieve de vainilla, cajeta y chongos amorales. Oiga, no, espérense, si era broma, es un decir, pues. Pues por andar de bromista, ahora vas por ellos. Ándale, para ver el partido. Porque espero que así como te gastas el dinero con tus amigotes y las cervezas, también nos complazcas a nosotros. Ay, vas otra vez, mujer. Bueno, ya voy por las nieves. Pero eso, si nomás las traigo, me voy a darle al taxi, ¿eh? Porque todavía tengo varias horas por cubrir. Magdaleno, espero que hoy no vayas a tomar. Ay, mujer, mira, si acaso se me cruza una cervecita por el camino, va a ser nomás para quitarme la calor que está habiendo un hambre. Ay, la calor. Bueno, ya regreso. Hola, jefa. ¿Cómo estás? ¿Quién y tú? Oye, voy aquí nomás cerca por unas nieves. ¿Tú quieres algo? Sí. Tráeme de nuez y de pistache. Órale, pues. Ay. Ay, cosa de mi vida, de mi corazón. ¿Cómo está mi nieto preferido? Ah, eh, mira lo que te traigo. Dulces y este pastelito tres leches que yo misma te hice. Arr. Mmm, qué rico, abuela. Quédate a ver el partido de fútbol con nosotros. Quédate. Sí, hijo. Pero cuando terminemos de verlo, nos iremos al parque a jugar como todos los días. ¿Sí? Ya estás. Porque necesito entrenar muy duro para ser como Missy o como Cristian. Arr. Yo te digo que vas a ser igual o más famoso que ellos, mi vida. ¿O no, Andrea? Sí, suegra. Sí. ¡Gol! ¿Viste el gol que anoté? Sí, lo vi, mi vida, lo vi. Lo vi. Ahora quiero subirme a este. Después a este. Después a este. Ah. No, si ya nomás de huirte me cansé. ¿Qué hubo, Lorenzo? ¿Qué pasó? Oye, ya con este viaje terminé mi turno. Entonces, ahí nos vemos mañana, ¿no? Árrale, descansale. Sale. Árrale, pues. ¿Qué, valedores? Nos vemos mañana, sale. Ya me voy a descansar. ¿Qué? ¿A poco ya te pega tu mujer y debes de llegar temprano a casa? ¿Qué te pasa? A mí mi mujer no me pega. Me voy para estar un tiempo más con mi chamaco. Híjole, lástima que ya te vas, Mandilón. Porque nosotros también ya nos vamos a recharnos un poquerín mientras nos echamos unas chelas bien frías. Quédate un rato a convivir, no sea hasta Mandilón. Nos estamos en unas chelas y ya. Como siempre, Magdaleno. Magdaleno es como... suena como Magdilón. ¡Magdilón! ¡Eche, Magdilón! Que yo no soy ningún Magdilón, Magdilón. Es más, para que veas, órale, pues. Vámonos a echar ese poquercito y esas chelas bien frías. Vámonos. No sabía. Sabía que ibas a llegar borracho de nuevo. Hace un buen que tuviste que haber llegado a la casa, pero no, mira, mira, mira cómo vienes. Todo borracho. Nomás me tomé dos o tres cervecitas, mujer, y fueron solamente para quitarme la calor, ya. La calor, la calor, la calor. Siempre es el mismo pretexto, siempre. Cuando era niña, tuve que soportar a mi padre borracho todos los días. Agarraba la banda de música y se gastaba todo el dinero. Y tú vas por el mismo camino. Yo nunca, nunca me gasto todo en la borrachera. Es más, mira. Te voy a dar. Lo que me saqué hoy en el día, manejándote. Ya tú sabes cuánto de eso agarras para la caja. Ahora no te voy a dar otro. Para los estudios del chamaco y para los gastos de la casa. Pero ya, hombre. ¿Cuánto te gastaste con tus amigotes? Nunca me gasto más de la cuenta porque yo sé que primero están tú y mi hijo. Ya lo que me gasté con mis cuates, ya eso yo sé de dónde lo saco, caramba. Ya, ya no te... No, no, no me abraces. Hueles horrible, hueles a borracho. Me voy a ir a dormir con mi hijo a su cuarto y cada vez que llegues igual que hoy, borracho, olvídate de que me doy una contigo. Andrea. Andrea. Chale. ¿Te volviste a pelear con mi papá? Sí, hijo, pero tú no te preocupes por nada. Son cosas de tu papá y mías. Ni las repeticiones de los partidos perdonas. Ya es hora de que te duermas. Te voy a poner la pijana. Ya le falta poco para que termine, mamá. Déjame ver la repetición del gol. Ándale. Dije que es hora de dormir y a dormir. Comenta, cuaca. Ándale. A ver, cuidado con tus lentes, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Y estos moretones? ¿Te golpeaste, Fermín? No, mamá. No. A ver. ¿Te duele? Voy. Voy. Hola, suegra. Buen día. Pásele. Hola, Andrea. ¿Qué estabas dormida? ¿Ve la hora que es? No, suegra, no estaba dormida. Estoy haciendo la limpieza en la recámara de mi hijo. Siéntese. ¿Quiere un café o un té? No, no quiero nada, gracias. ¿Cómo es posible que todavía siga el comedor sucio? Ya casi van a ser las 11 de la mañana, Andrea. Ah, sí, es que me puse a lavar la ropa. Luego me metí a la recámara de Fermín y después pensaba ir a hacer mi recámara, pero ahorita mismo limpio el comedor y lavo los trastes. No, 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 no. Tú sigue con lo tuyo. Yo me voy a poner a limpiar el comedor y la cocina. Voy a lavar todos los trastes sucios. Habrá se visto que yo dejaré el comedor sucio y la cocina. Así me hubiera ido. Jodonga. Voy a quitar el uniforme ya para que te vengas a comer. Hice pollo a la crema, arroz rojo y flan de postre. Sí, y terminando de comer, ¿puedo ver el partido de fútbol? Después de que hagas la tarea, ¿va? Hoy no me mandaron tarea, así que terminando de comer, veré el partido de fútbol. Ok. Oye, ma, ¿tú crees que algún día pueda ser un gran futbolista? Yo lo que creo, hijo, es que cuando uno entrega el corazón, le echa ganas, persevera y tiene fe, los sueños se pueden cumplir. ¿Fe? ¿Cómo? Sí, fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Cuando les pedimos con fe, los milagros se pueden hacer realidad. ¿Qué pasó, Magdilón? ¿Por qué me miras como si quisieras matarme? Porque me tocó el viaje que te tocaba a ti. No sabes, fue un buen viaje. ¿Qué digo? Fue el mejor viaje que he tenido hoy. Lástima, Magdalenito, siempre gano yo. Por parte de tramposo cínico. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? Ya estuvo, ya. Mira, mi hijo, esta virgencita de Guadalupe es para ti. Todas las noches antes de dormir le puedes platicar tus sueños y le puedes pedir para que se hagan realidad. Ella es muy milagrosa. Órale, ma. Está bien bonita. La voy a cuidar mucho y le hablaré siempre porque tú me la estás regalando. Está muy bonito mi regalo, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi hijo. Eres lo más importante para mí, ¿eh? Nunca lo dudes. Nunca. Te amo. Ya llegué. ¿Otra vez vienes borracho? Sí. ¿Por? Pero que ya piensas llegar todos los días borracho. No, mujer, hoy no. Por favor, de veras. Tuve un día complicado. Y sí, me echó unas cervecitas y ahora no fue para quitarme la calor, sino porque de verdad hoy ando que no me aguanto ni yo mismo. Así que ya no empieces, hombre. Bueno, ¿y si empiezo qué? Ya le has agarrado de casi todos los días así de borracho. Oye, no quiero pasar toda mi vida soportándote así. ¿Y yo sí te tengo que soportar a ti, eh? Dime, eres una floja. Te duermes después de que me voy a trabajar. Hoy vino mi madre y me dijo que tenías toda la casa sucia y ella se tuvo que poner a limpiar porque tú no haces nada. Te gusta vivir en la porquería. ¿Es neta lo que me estás diciendo, Magdaleno? Me la paso todos los días limpiando la casa, limpiando, planchando, llevo a tu hijo a la escuela, voy por él a la salida, tengo toda la ropa limpia, bien planchada. ¿De qué me hablas? Y bueno, ¿y si hubiera estado dormida qué? ¿Quién es la señora de esta casa, yo o tu madre? Sí, sí, tú eres la señora de esta casa, pero mi jefe es mi jefa. Pues tu madre no tiene por qué meterse en nuestras vidas, ¿eh? Ni en mi vida. Y si se va a meter de chismosa, que te diga las cosas como son, que no mienta. Mi mamá no es una mentirosa ni una chismosa. Ay, claro que lo es. Solo viene a la casa a ver qué es lo que ve, qué es lo que te cuenta, lo que te chismea. ¿Crees que no me doy cuenta? Me ignora, para ella no existo. No soy monedita de oro para caerles bien a todos, pero soy tu mujer y soy la mamá de su nieto. Yo creo que mínimo debería respetarme. Yo no me meto con ella, pero si quiere jugar así, vamos a jugar así. Ya estuvo bueno de soportarte a ti y a ella, que es una vieja chismosa. ¡A mi mamá le respetan! ¡No le pegues a mi mamá! ¡No le pegues! Hijo. ¿Yo? ¿Estabas dispuesto a golpearme? ¿O llegaste muy lejos, Magdaleno? Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. A ver, mi amor. Todo va a estar bien, mi amor. Mira, tú tranquilo. Tu papá y yo no debimos discutir de esa manera. Ya hablaremos más tarde, ¿vale? Ya. Duérmete. Y descansa. No, mamá. No. No tengo sueño. Cuéntame algo bonito. A ver. ¿Quieres que te cuente algo bonito? Ah, ya sé. Te voy a contar cómo nuestra virgencita de Guadalupe se le apareció varias veces a Juan Diego. Un día, Juan Dieguito iba caminando por el cerro del Tepeyac cuando de pronto escuchó una hermosa voz que cantaba. Juan Diego se detuvo y cuando elevó sus ojos al cielo vio que se trataba de una hermosa mujer. ¡Qué padre, ma! ¿Y qué le dijo la mujer? Con voz angelical le pidió a Juan Diego que le avisara al señor obispo que su deseo era que se construyera un templo sobre esa tierra. Y así lo hizo Juan Diego. Pero el obispo le pidió una prueba pues para comprobar que estaba diciendo la verdad. ¿Y qué hizo Juan Diego? Ah, pues fue con la virgen y ella le pidió que cortara las flores más hermosas que encontrara y que las pusiera en su ayate sin que se las mostrara a nadie hasta que llegara con el obispo. ¿Y luego qué pasó? Ah, bueno. Cuando Juan Diego llegó frente al obispo desplegó su ayate y así apareció dibujada la imagen de nuestra señora Santa María de Guadalupe. ¿Y dónde está esa imagen? En la basílica. En el cerro del Tepeyac, mi amor. ¿Algún día podemos ir a la basílica? Ay, claro que sí, mi amor. Algún día la conocerás. Ahora sí, chamaco. A dormir, mi amor. Descansa, mi vida. Te hice de desayunar huevitos con salchicha, jamón y frijolitos que tanto te gustan. Mira, gole riquísimo. Gracias, ma. Anda, mi amor, come. Pensé que con lo que te platiqué anoche de nuestra virgen de Guadalupe amanecerías más alegre. Te prometo que todo va a estar bien entre tu papá y yo. ¿Sí? Buenos días, suegra, pásele. Ay, hola, Andrea. Estamos desayunando, su nieto y yo. Siéntese, ahora le sirvo. Ay, ¿cómo está mi nieto consentido? Mi amor, mi cielo, mi niño precioso. Siéntese, suegra. ¿Quiere chocolate caliente o café? Eh, chocolate. Para tomármelo con las galletas que le traje a mi niño. Mira, mi amor, te traje los dulces de leche que tanto te gustan. Y como hoy es sábado, vine a pasar el día contigo. Te voy a llevar al parque a que juguemos. ¿Y Magdaleno? Discutimos anoche. Se salió de la casa y no vino a dormir. No sé dónde está. ¿Se volvieron a pelear? Ay, Andrea, deberías bajarle a tu intensidad y ser linda con mi hijo. Un día lo vas a terminar perdiendo. Y mira que hay muchas mujeres que andan detrás de él, ¿eh? Pero bueno, ese es tu problema. ¿Por qué está desganado el niño? Lo veo sin energía y solo pica la comida. Bueno, ya me imagino por qué está así. Seguro vio la pelea entre mi hijo y tú. Ay, mi niño, si no quiere comer, no coma. Es más, ahora que vamos al parque te voy a comprar una hamburguesa grandota como te gustan. ¿Te gusta la idea? Ten, mi vida. Oye, ¿por qué estás tan apachurrado? ¿Por qué no quieres jugar? Ay, no tienes energía ni para patear el balón. No, ¿cómo la vas a tener si ves toda esa agresión en tu casa? Pero te pondrás de mejor humor. Vamos por unas hamburguesas. Ándale, vente, mi cielo. Vente. Vente, mi vida. Ay, Dios. Vente. Ay, mira, mira, mi niño. Grandota, como te gustan. Mira. ¿Cómo? Sí, mi amor, mira, qué rico, mira. Claro, ahora entiendo por qué anoche que te saliste no llegaste a dormir. Porque andas con otra, ¿verdad? A ver, ¿con cuántas de todas las que andan atrás de ti te fuiste a dormir, ¿eh? No me fui a dormir con una mujer, caramba. Me quedé en el taxi. Ya no seas tan paranoica ni mucho menos tan celosa. A ver, no soy celosa ni paranoica. Tu madre me dijo que tienes un chorro de viejas atrás de ti. Dime con quién. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Vea, por favor, Magdaleno, ya! Ya basta, los dos. Aquí está el niño. Ya, no se peleen de nuevo. Hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Fermín, ¿te duele? Fermín, ¿qué te pasa? Se golpeó, se cayó de un juego, ¿qué le pasó? No, y casi ni jugó en los juegos porque ha estado disganado. Y como no va a estarlo, si se la pasen peleando delante de él, ya dejen de pelear. A ver, ya, a ver, ya, ya. A ver, ya, a ver, las dos, por favor. Tranquilas. Si Fermín no ha estado comiendo bien, ¿te aseguras? Porque está comiendo muchos dulces. Ay, si dulces que le trae tu madre y sus dichosos pasteles que ella misma hace todos llenos de azúcar. ¡Ya basta! ¡Basta, caramba! Fermín ya está bien. Ya dejó de sangrar. Seguro no más fue un golpe de calor que le dio. Mejor llávalo al baño y bañalo al niño en vez de estar aquí discutiando con mi mamá, caramba. Ay, ¿qué pasa con estos moretones que no se te quitan, mi amor? ¡Magdaleno! Quiero que veas cómo deja tu madre al niño. A ver. Es muy tosca con él, lo abraza muy efusiva, lo jala, le cala los cachetes, lo aprieta, mira cómo lo deja. Por favor, dile que ella no sea tan agresiva con él, ¿no? Y si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Mira. Te duele, mi amor. Con esto, te vas a sentir mejor porque las vitaminas dan mucha energía. Después, no vamos a poder controlarte, pero mejor que andes de arriba para abajo y lleno de energía. Ay, que así todo aburrido. Ay, cosas de mi vida. ¿No tiene fiebre? No, no. Entonces, ¿no está enfermo? No, solo le faltan vitaminas. Ya verás que con esto ni quien lo aguante. Es que yo lo veo un poco pálido, suegra. Pues es normal, si no ha comido nada. Pero ya verás que hagan efecto las vitaminas y agarrémonos porque comerá todo lo que se encuentra en su camino. Ay, mi amor, te amo muchísimo. Ay, eres lo más importante de mi vida. Cosas. Suena prometió no chiquearlo así y lo lastima. Mire, mire cómo lo deja, suena. Ay, no, no. No, no. Yo, yo le hice eso. Ay, no, por favor, perdóname. Yo lo único que quiero es que mi nieto esté bien y sea feliz. Yo también. Es lo único que quiero porque lo amo y mi hijo es lo más valioso que tengo en el mundo. Por él hago lo que sea. ¿Qué? 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 Por favor, discúlpame por cómo me he portado los últimos días contigo, pero de verdad que las cosas en mi trabajo no andan muy bien que digamos. Te disculpo, Magdaleno, porque te amo y no me gusta estar así contigo. Llevamos más de nueve años juntos, tú y yo, y ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos. ¿A estas alturas del partido crees que soy una floja? Claro que no. No, mi amor. Pero pues ya sabes cómo es mi mamá, bien y me calienta la cabeza con sus cosas. Pero pues yo, yo reconozco que no debí haberte levantado la voz y mucho menos levantarte la mano. Así que...